Muy buenos días amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid, CreaciónTV.icono presenta, Academia Superior de Medicina Tradicional China, Acupuntura y Energética y Mocibustión para la Medicina Natural. Siguiendo con el programa de Medicina Tradicional China, hoy es jueves 7 del mes 8 de 2014, seguimos con el año del caballo, cuando ustedes salgan a la piscina, para la playa, no olviden llevarse un paraguas para protegerse de los rayos solar, porque el sol en exceso te puede doler la cabeza, te puede salir mancha en la piel y cáncer en la piel, no olviden de darse un masaje de aloe vera y un paraguas para protegerse de los rayos solar. Seguimos con el programa señores. Antes de que se me olvide, permíteme informarle que en nuestro correo electrónico acupuntura.cv arroba gmail.com asmtc arroba hotmail.es, nuestro sky, creación un teo web.icono. Nuestro viver y nuestro whatsapp. Primero el 34 609 17 35 49. Señores, seguimos con el programa de Medicina Tradicional China. Si ustedes quieren saber cómo nosotros tratamos su patología, solo tienen que enviar un mensaje a nuestro correo electrónico. Si quieren buscar la patología, el punto que trata su patología, solo tienen que entrar en mi canal acupuntura.cv La persona que está en Madrid, en creación.cv.icono, pueden entrar y verlo de lunes a viernes, todos los días, por la mañana. Señores, vamos a darle lectura a uno de los mensajes que han llegado. Dice Maestro Severino, enhorabuena. Seguimos tu programa todos los días, de lunes a viernes. Es un programa muy importante porque explica los puntos para tratar las patologías. Después de saludarle, permíteme preguntarle si tienen punto para vulvitis. Si tienen punto, por favor, hacerlo, es decir, que le informemos a través de este medio, para personas que tienen vulvitis. Bueno, yo te voy a recomendar el 27 de vejiga, el 8 del corazón y el 9 del vaso pancreático y el 36 de total. Y en menos de 12 sesión, ustedes se mejoran o se curan pero ya. Cualquier persona que tienta la patología vulvitis, no olviden entrar en mi canal, tu canal, acupuntura.cv se está transmitiendo todos los días en youtube acupuntura.cv se está transmitiendo todos los días cuando salgan en verano, no permitan que el sol entre en una forma directa. ¿Por qué? Porque pueden producir problemas en la piel. Seguimos con el programa, señores. Dice Maestro Severino, enhorabuena. Seguimos tu programa todos los días del año. Mi pregunta es la siguiente. Si tienen punto específico para para vómitos, que mi niña está vomitando todos los días, vómitos neurológicos. Si tiene algún punto, por favor, hacerlo llegar a través de este medio. Yo te voy a recomendar el 17 de vejiga y el 20 y el 36 de para la persona que tiene vómitos neurológicos. Seguimos con el programa, señores. Vamos a hacer una pequeña pausa y en tres minutos regresamos. No cambie de canal que hemos venido para estar con ustedes. Me voy a tomar un poco de pis para la digestión pesada. No.